Voy a arrancarte de mi Voy a sacarte de mi alma, mi vida, de mi corazón Hace ya tiempo que no me disfruto lo bueno del amor Me propongo olvidarte, ya no quiero amarte Voy a arrancarte de mi, ya me cansé No quiero estar cautivo en esta soledad Buscando recibir tu amor y ver que no me quieres dar Me cansé de esperarte, hoy ya quiero olvidarte No quiero amarte más Me cansé de esperar y esperar que tú me quieras Mientras tú vives la vida placentera Y yo muriendo por dentro con este amor que te tengo No quiero amarte más Me cansé de vivir en un mundo de fantasía Y pidiendo mis ganas de amor, soñando que seas mía Voy a arrancarte de mi, porque yo, yo no me envío amor Puedo darte mi cariño, regalarte hasta una flor Pero si te pones dura, mamita, avanza Que yo no me envío amor Yo puedo amarte, puedo quererte por ti Puedo perder el control Pero yo no me envío amor Ay, por Dios Ay, nada más Oye No tan solo Vengo con mi quimbala Que no me falla A ver si cuesta Romance Con ti Con tu aguante Pa' que se escuche en todas partes Yerba mala Ay, yerba mala Hoja seca Ay, hoja seca En mi vida ya no te metas Si contigo misma es pa' que lo sepas Yerba mala Tierra que se pisa Hoja seca Hoja que se escacha En mi vida ya no te metas Mátenla la cucaracha esta Yerba mala Juliana, qué mala eres Hoja seca Qué mala eres, Juliana En mi vida ya no te metas No está bueno Halloween Quítate la careta ya Yerba mala Yo soy guajiro, vivo en el monte Hoja seca Y tengo un sitio en la loma En mi vida ya no te metas Ojalá que un lobo te coma Yerba mala Y con la mano pa' arriba La Habana, Cuba Yerba mala Hoja seca Anda Vamos De la cintura Ay, ay, ay Te lo repito otra vez Yerba mala Vamos Hoja seca Yerba mala Yo lo vendí Yo lo vendí Hoja seca Música 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 Gracias por ver el video.